Estimados vecinos, debido a la situación drástica, gallina que cruce mi patio va directo a la olla. Vamos a empezar el show. Típico, se meten a robar a tu casa y ningún pinche vecino se da cuenta. Ah, pero llevas a una persona y todos salen a ver quién es. Mi vecina ya puso la canción. Él me mintió como 25 veces. Nunca conocí a su marido, pero hasta yo estoy odiando al desgraciado. Un aplauso para mis vecinos que a la hora del chisme son más rápidos que el internet. Todos tenemos esa vecina que le dicen la bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana. Un día mi vecino me vio ahí acostado en una maca y me dice, la pereza es pecado. La envidia también. Hay vecinos que son tan generosos que hasta ponen música para toda la cuadra y pues les dan un free show a todos. A mis vecinos les gusta mucho la música que hasta invitaron a la policía. ¿Qué estarán comiendo los vecinos? Hago de escuchar que dicen, ¡Qué rico! ¡Dame más! Pepe, ¿ya viste a los nuevos vecinos? Son tan amorosos. Él la besa, la caricia, las sierrumacas. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Pues porque yo apenas conozco a la señora. Vecino, ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Trabajar para poder pagarlo. No me conecta a ver si no. Es todo junto o con espacios. Si te gustó este video dale like y suscríbete porque tengo más contenido en el camino. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!